¿Y sabe lo que ha dicho el 96% de los taxistas? Que se vaya usted a freír espárragos y que lo haga como quiera, ya sea en Uber, en Cabify o en bicicleta. De un partido que anima a que los niños tengan relaciones sexuales con quien quieran, pero que no puedan adoptar periquitos, no voy a escuchar lecciones de cómo crear puestos de trabajo ni mover la economía. Señoría, muy buenos días a todos. El sector del taxi está a debate, como en todas las grandes regiones internacionales. Desde luego, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a darle todo nuestro apoyo. Señora Jacinto. Mire, señora Ayuso, cuando hablamos de proteger el sector del taxi, no estamos hablando solo de los derechos laborales de los taxistas, ni de ningún tipo de interés corporativo, por muy legítimo que sea que lo es. Estamos hablando de proteger a los usuarios. El servicio público del taxi nos garantiza que los conductores están formados, que los precios están regulados y que no nos van a cobrar por una carrera 100 euros porque hay mucha demanda una noche, que el vehículo está en buen estado y que si por lo que sea hay un accidente va a haber un seguro que nos cubra. Y todo eso es defender al sector del taxi y a los madrileños. Y por eso yo hoy quiero que me explique por qué en vez de proteger a las 25.000 familias madrileñas que dependen del sector del taxi y a todos los que utilizamos el taxi, usted ha decidido ponerle una alfombra roja a las multinacionales de los VTC y abocar a la esclavitud a todo un sector. Su apuesta, señora Ayuso, es por los que se definen como jodidamente ilegales. Perdónenme por la expresión, pero son palabras literales de los papeles de Uber. Su apuesta, señora Ayuso, es por la ilegalidad, por el incumplimiento de la legislación laboral y por la evasión fiscal. Explíquemelo y explíquenselo también a los taxistas que hoy nos acompañan en este pleno. ¿Cómo es posible, señora Ayuso, que su ley Uber, en vez de regular a los VTC, obligue a competir a la baja a los taxistas y encima pretenda usted aprobar un reglamento que es una auténtica barbaridad, ampliando horarios 24 horas, subrimiendo las libranzas, tirando los precios y aumentando las licencias de 3 a 50? ¿Cómo es posible? Quiero que me lo explique y quiero que se lo explique a ellos. De verdad, tanto les desprecia. Mire, esos taxistas a los que usted ataca de forma sistemática son los que nos han ayudado cuando más lo hemos necesitado, ya fuera en el 11M o en plena pandemia. Y con razón el Tribunal Supremo lo califica como servicio público esencial. Y por último tengo que decirle tres cosas. La primera es que no está usted por encima de la legislación y por encima de los derechos laborales y no es quien para imponer la esclavitud manoseando la palabra libertad. La segunda es que los taxistas, de los que usted tanto se ríe, han sido capaces de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra su ley Uber, señora Ayuso. Y ese recurso ha sido admitido a trámite. Otro fracaso de esta humilde abogada. Y lo tercero es que las asociaciones más representativas del taxi han organizado un referéndum democrático en el que han participado más de 9.000 taxistas. ¿Y sabe lo que ha dicho el 96% de los taxistas? Que se vaya usted a freír espárragos y que lo haga como quiera, ya sea en Uber, en Cabify o en bicicleta. Lo que tiene que hacer hoy es retirar ese proyecto de reglamento, escuchar al sector que les tiene ahí delante, que todavía no se ha reunido con ellos y entender que por una vez podría estar usted a la altura de los madrileños. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Presidenta. Muchas gracias, señoría. Mire, de un partido que anima a que los niños tengan relaciones sexuales con quien quieran pero que no puedan adoptar periquitos, no voy a escuchar lecciones de cómo crear puestos de trabajo ni mover la economía. Porque no tienen ni idea. Y todo lo que hacen siempre es para arruinar, para colectivizar y para arrogarse por todos los ciudadanos, empezando por todos los taxistas, lo que muchos, y yo lo respeto, creen que es mejor para el sector y por tanto yo voy a hablar con ellos. Sin ustedes delante que lo manipulan todo desde una pancarta en una residencia al dolor de una víctima, no voy a permitir que ustedes se arroguen defender al sector del taxi al que ustedes arruinarían. Porque para el sector del taxi lo primero que tiene que ocurrir es que haya empleo, que haya trabajo. Y en la Comunidad de Madrid, gracias a que no gobierna la izquierda, esto se lidera en España. Lo primero. Miren. Una región llena de eventos. Una región llena de espectáculos. Y no voy a permitir, porque para mí lo protagonista, el más importante es el cliente, es que elija la movilidad que decide. Yo, desde luego, prefiero el sector del taxi y lo he dicho siempre. Y lo voy a defender siempre. Y por eso, frente a sus dogmas, que quieren a toda la población arruinada, empezando por estos señores taxistas a los que ustedes pretenden utilizar para la pancarta, lo que voy a hacer para todos ellos es que haya empleo y que haya libertad. Muchos de los mismos, además, han negociado este reglamento y están de acuerdo. Un titular podrá tener de tres a cincuenta licencias, como ocurre en otras comunidades autónomas. Vamos a poner en marcha líneas para que se sigan modernizando las flotas. Por ejemplo, para que los taxis puedan acceder a tener otros que ayuden a personas con movilidad reducida o para que los jóvenes puedan compartir el taxi y acercar esta modalidad de transporte que yo prefiero para ellos también. Miren, están también mintiendo cuando dicen que van a estar obligados a trabajar más. Lo que van a poder hacer es elegir cuándo quieren hacerlo. Y si un día en Madrid hay muchos eventos y al día siguiente no hay, el taxista podrá decidir libremente cómo quiere organizar sus vacaciones y no un burocrata, que es como le gusta, podemos hacerlo todo hasta arruinarnos. Miren, podrán utilizar coches de sustitución en caso de que el suyo sea variado, algo que tampoco ocurría antes. Y estamos estimando que la recaudación por taxi se aumente un 40% al mes, la facturación por licencia un 60%, sí, señores de Podemos y sus representantes, y crear 3.000 empleos nuevos. A mí, desde luego, no me van a amedrentar porque me vengan ni con pancartas ni con protestas falsas, porque yo estoy a favor del taxi de Madrid y lo he estado siempre, pero no representan a todo el mundo. Yo estoy por el empleo, por la libertad y el tiempo me va a dar la razón. Gracias. 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 Gracias.